Suelo de mi tierra, su grato, un grato de esta música Deja que hace sus bajos, atajo, no tome el duro A la mañana y a la fuga, el primo de la pista, compromete este ayuno No se va a la mano, no le compa el duro Foco su mi mano, es lo que me dispa, dime dónde está el duro Así que vamos a ir más, no te encarna Yo lo miro y despido, así lo mantengo, desde que era frío Si el perro suena, atajo rap del mío Confío en lo mío y punto, estamos puertos Con el asunto me lo paso por el mundo, un punto y perdido Junto a todo el rápido, con leyes y el espíritu Un vito a la misma, un porcineco me responde De la locura al corte, sin perder mi norte, repito Dando vueltemundo y giro, dando vueltemundo y giro Continuo tu perro, un pelo rapero, corazón de hierro yo Me siento ligero porque quiero Quiero destruir mi rabia, como un día que desalga No importa el valor, no, que no esconde todo que sea Bailando por la brea, bailando por la fea Tanto que era siempre, me encontré la brea La linda se escondió porque todo se murió La vida me pido, un segundo chance Mientras tú, así, tú, mi alma cae en trance Esperaste, sentado, que mi corazón se montante Mi otro yo gritó, porque no pudo llante Y me dando lante Y mi lindo chava, que en el fondo yo lo guarde Acá no está tarde, sé que será tarde Pero vivo, vivo, de verdad, loco, para que eres tu parte Oye, vivo de verdad, reales, como el piqui al mar Ok, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Díaz